Trato de dejarte congelada en un recuerdo que termina helándome Tal vez solo la cicatriz en la bitácora reciente hasta ahora Sin darme cuenta te materializo en frases sueltas que terminan ahogándome Porque tu espíritu indaleble ha dejado mi memoria manchada A pesar de tanto luchar es tu recuerdo el que llega primero Incondicional me hace saber que todavía te espero Ante mi incrédula mirada castigaron mi egoísmo reincidente Al verme solo al espejo me doy cuenta que me he desvanecido Las veces que experimenté tu corazón enfurecido de ganas Me dejé vencer y ahora el agua nunca encuentra la calma Hoy trato de sacar lo mucho que dejaste acá dentro tuyo Ay, duele la verdad como una enfermedad incurable Hoy voy a reclamarle al tiempo el pedazo de mí que ha muerto Ay, no estuvo de más querer para entender que se paga un precio Ante mi incrédula mirada castigaron mi egoísmo reincidente Al verme solo al espejo me doy cuenta que me he desvanecido Todo fue como irme sumergiendo lentamente en arrecifes de luces Y no te advertí tú la corriente que me empujó tan lejos A pesar de tanto luchar es tu recuerdo el que llega primero Incondicional me hace saber que todavía te espero Hoy trato de sacar lo mucho que dejaste acá dentro tuyo Ay, duele la verdad como una enfermedad incurable Hoy voy a reclamarle al tiempo el pedazo de mí que ha muerto Ay, no estuvo de más querer para entender que se paga un precio Ay, no estuvo de más querer Gracias por ver el video.